¡Vamos saliendo a la misión! ¡No se quiere nadie! Y vengo por Cristo voy, y vengo por Cristo voy, y vengo... Con Cristo voy y vengo, de tarde y de mañana, con Cristo voy y vengo, no me detiene nada. Con Cristo voy, y vengo con Cristo voy, y vengo con Cristo voy, y vengo... Con Cristo voy, y vengo por Cristo voy, y vengo por Cristo voy, y vengo... Recorro carreteras, caminos y quebradas, gritándole a los hombres, como Cristo no hay nada. Que sana a los enfermos, levanta a los caídos, alegra al que está triste, demuestra a los humildes... Con Cristo voy, y vengo con Cristo voy, y vengo con Cristo voy, y vengo con Cristo voy... Yo subo las montañas, bordeo las laderas, cruzo los verdes llanos... A pie o en camionetas, en colas de motores, o me engancho en un bulo, no importa enloquecer, quiero ganar el mundo... Música